No pasa nada, nos está pasando todo a todos. Mataron a Javier, asesinaron a Miroslava, mataron a Rubén, pero también se llevaron a Miriam y antes que a ellos a muchas personas más. Hoy nos duelen los más conocidos, los más queridos, pero antes hubo más. El luto, siempre precedido por la bala, la tortura, el secuestro o el daño colateral, hizo un nido en muchas familias. Básicamente se quedó a reposar de su vuelo funesto en nuestro país. Hoy, la tinta encargada de contarnos las historias de valor, enojo, orgullo, también las tragedias, se transforma en el rojo de una guerra mal planeada, peor ejecutada. En el país de no pasa nada, nos está pasando todo a todos. El gremio periodístico está bajo asedio. A la verdad debemos contarla y, como ya se ha dicho, no se le mata matando periodistas. Esa, la verdad, estará ahí, ahí para ser sacada a la luz, aunque permanezca muchos años secuestrada. Es responsabilidad del Estado garantizar el trabajo de los periodistas, que las audiencias sean informadas es un derecho, la libertad de expresión es parte fundamental de una democracia en construcción. Y todo ello se circunscribe a otro derecho de mayor envergadura, el derecho a la vida. Nuestro trabajo es una labor por la vida, la dignidad y la justicia. Exigimos el esclarecimiento de los asesinatos en contra de nuestro gremio. Exigimos castigo a los responsables. Hoy, esto será mañana en realidad, porque si lo firman se va a leer mañana. Hoy, a un aniversario más del asesinato de Manuel Buendía, hacemos un llamado al Estado mexicano en su conjunto. Nuestro trabajo es revelar lo podrido, lo oculto, lo no transparente, lo poco claro, las entrañas del poder. Nuestro trabajo es crear los puentes para el escrutinio minucioso, el ojo atento que informado pueda hacer una mejor disertación en el concierto democrático. Solo así seremos otro país, ni uno más, no al miedo, no al silencio. Y yo quiero cerrar mi participación con esto. A mí cuando me dicen el derecho a la cultura, pienso en la vida. Para mí, la cultura es la vida. Y si vamos a pelear por el derecho a la cultura, que sea un derecho por la vida. Muchas gracias.